Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 29 de diciembre del año 2023, el que es el último servicio informativo del año. Les traemos la actualidad del municipio de Mogán en el día de hoy. Comenzamos. Mogán adjudica nuevamente la reforma y ampliación del local social del horno tras no haberse cumplido los plazos por la anterior empresa. La Junta de Gobierno Local de Mogán aprobó en la mañana de ayer rescindir el contrato de las obras de ampliación y reforma del local social del barrio del horno dado la imposibilidad de la hasta ahora empresa adjudicataria de llevar a cabo la ejecución en los plazos establecidos. No obstante, ya se han adjudicado los trabajos a otra mercantil Urban 2020 SL por valor de en torno a 464.000 euros. Las obras se adjudicaron por primera vez en septiembre del año 2022 por un plazo de nueve meses y aunque se amplió el mismo por 30 días naturales sin imposición de penalidades, la empresa no las pudo realizar. El proyecto contempla para la planta baja del edificio una redistribución de los espacios para mejorar su funcionalidad incorporando un pequeño almacén y aseos vinculados a la cafetería existente además de una ampliación de la cocina. Igualmente se construirán unos aseos públicos con acceso directo desde el exterior para su uso en los eventos que puedan celebrarse en la plaza del barrio. El resto de la planta, que cuenta con cocina, oficina y almacén, se destinará a la asociación de vecinos Ventorey. La planta superior crecerá destinándose como un centro juvenil, sala de estudio disponible 24 horas y una sala polivalente. Hoy en Junta de Gobierno Local hemos adjudicado nuevamente los trabajos de rehabilitación del local social del horno. Veníamos de una resolución del contrato por incumplimiento de la anterior empresa, sobre todo en los plazos de ejecución. Una vez resuelto ese expediente, hoy también hemos procedido a esa nueva adjudicación a una empresa, con lo que en un plazo de un mes y algo, posiblemente en el mes de febrero, puedan estar comenzados nuevamente estos trabajos. Tienen ahora un plazo de ejecución de siete meses y es una obra que también tiene financiación con fondos europeos, Net Generation. Esta instalación rehabilitará todo lo que es la planta existente para uso de las actividades propias de la asociación de vecinos y se generará una nueva segunda planta donde se dotará de un local polivalente, de una sala de estudios que podrá ser usada durante las 24 horas del día y también un centro juvenil. La policía local de Mogán detuvo a un hombre el pasado día 21 de diciembre por un robo en un supermercado de la localidad de Anfi del Mar por un valor de más de 450 euros. Un hombre ha sido detenido por la policía local de Mogán después de ser interceptado robando una bolsa con seis botellas de licor, tres quesos y una botella de cerveza por valor de 456 euros en el supermercado de la zona de Anfi del Mar el pasado jueves 21 de diciembre a las 9 de la noche. El individuo había acudido al establecimiento con anterioridad, siendo captado entonces por el sistema de grabación de seguridad, sustrayendo productos por valor de en torno a 580 euros. Los mayores del Centro para la Autonomía Personal han celebrado esta misma mañana sus campanadas anticipadas como cada año. El Centro para la Autonomía Personal de Mogán celebró en la mañana de este viernes 29 de diciembre su particular fiesta de fin de año. Las personas mayores, usuarias del servicio, los profesionales que las atienden a diario y la concejala de mayores Yaiza y Overt disfrutaron tomando las tradicionales uvas de la buena suerte de un brindis, cotillón y baile con el grupo Nueva Imagen y su bandurria. A las 10 y media de la mañana una cacerola y un cucharón sirvieron de campanas caseras para realizar los sonidos propios de los cuartos y las 12 campanadas que dan la bienvenida de forma anticipada en el CAP al año nuevo. Tras comerse las uvas disfrutaron de un baile hasta la hora del almuerzo. Yo disfruto de todas formas porque es donde tengo la tranquilidad. ¿Qué suelen hacer en un día como hoy? Bueno pues un día como hoy estamos celebrando la Nochebuena. Será o la Nochevieja porque lo único que les puedo decir es que yo soy feliz, por lo menos en este momento aquí. Me estoy conforme con todo y con las chicas más que nada. Y a la gente de Moan que se porten bien. Lo que está habiendo ahora, la fiesta de despedida de año, aunque ha adelantado pero nosotros lo celebramos el domingo, si Dios quiere. ¿Y les gusta celebrarlo aquí en el CAP también? Sí, sí, sí. Aquí, maravilloso. Esto para mí es lo mejor que se ha puesto aquí en el municipio de Moan. Y estamos muy contentos. Y agradecer tanto a los políticos nuestros que se movilizan por los mayores. Y agradecerles a todos un feliz año nuevo y salud. Como cada año celebramos las campanadas que las celebramos antes pero ya no nos veríamos hasta el año que viene. Entonces todos los años lo solemos hacer con nuestras uvas, nuestro zumo, nuestra sidra y con un baile que en este caso nos tocará nueva imagen. Estamos aquí compartiendo en esta mañana con los mayores del centro las campanadas de fin de año. Desearles a todos un próspero año 2024 y que vengan cargados de salud y felicidad. Continúa el programa de las fiestas navideñas del municipio de Moan. Faltan apenas dos días para que acabe el año pero continúa celebrándose diferentes actividades en diferentes localidades también de nuestro municipio. Hoy viernes el día está dedicado a los más pequeños y las familias con esos talleres navideños y espectáculo infantil en Beneguera y la actividad Navidad en familia en la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín. Mañana sábado día 30 la playa de Anfi del Mar vuelve a ser el escenario escogido por deportistas de varias partes de Europa para despedir el año participando en el Beach Volley Tournament International Mix que celebrará su novena edición. De esta forma el municipio de Moan acoge nuevamente el mejor voley playa bajo la organización de Beach Volley Salitre y la colaboración del Ayuntamiento de Moan, el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y Club Volleyball Sati Guayete. Es un torneo de categoría mixta. Tenemos el cuadro cerrado desde hace ya varias semanas con 16 parejas con equipos procedentes de Noruega, Suecia, Italia y obviamente equipos de aquí de la isla. Esto sin duda alguna es un ejemplo más de que el deporte pues nos ayuda a diversificar en el turismo a buscar otro tipo de turistas que en este caso busca actividades físicas deportivas o donde poder realizar actividades de ocio relacionados con el deporte y sin duda alguna sigue potenciando nuestro municipio a nivel internacional y generando economía. Por la tarde Merca Navidad llega a la Plaza Sarmiento y Coto compuesto de artesanía y gastronomía a partir de las 6 de la tarde y a las 9 podrás disfrutar del concierto de Última Llave. Hola, son Última Llave y te queremos invitar a despedir este 2023 que tantas alegrías nos ha dado con nosotros en Moan el día 30 de diciembre en la Plaza Sarmiento y Coto. Allí nos vemos a las 9. En punto, no falte. Despide el año este domingo 31 con las verbenas en Playa de Mogán con Johnny Yaya y DJ Promaster en Mogán Pueblo con las campanadas y la verbena de Leyenda Joven y DJ Álvaro Rodríguez o en Arguineguín con Paco Guedes y DJ Promaster además de DJ Adrián Pro y Ki. Y aprovechando estas fechas navideñas y la despedida de este año 2023 la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha hecho balance de este año y los retos para el próximo año. Bueno, un resumen de este año, madre mía, estaríamos aquí mucho tiempo pero bueno, ha sido un año electoral importante para el municipio donde los vecinos y vecinas nos han dado una gran oportunidad de revalidar esa amplia mayoría absoluta y bueno, los trabajos que se han realizado, los servicios que hemos implantado y bueno, un trabajo que hay que seguir, mantener y superar y al final eso es el compromiso que adquirimos con los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, trabajo, trabajo y más trabajo y no perder nunca la cercanía con ella. Sobre todo pedir salud y prosperidad para el municipio de Mogán para el próximo año 2024 porque lo primero, sin salud no podemos hacer nada y mucha prosperidad y trabajo para todos en el municipio así que en este hermoso municipio que tenemos, este cálido paraíso lleno de oportunidades, aprovecharlas y nada, y desearles lo mejor en este 2024. ¿Retos y objetivos para el año 2024? Bueno, retos, pues muchísimos, el plan de vivienda municipal las obras deportivas, educativas, culturales es decir, nos queda un arduo trabajo todavía por hacer para seguir poniendo al municipio de Mogán donde se merece y sentirnos orgullosos de ello de hecho, bueno, precisamente se han iniciado varias obras en el municipio de Mogán y se llevará su continuidad en los diferentes barrios del municipio a lo largo de esta legislatura pero el 2024 va a ser un año importante porque se pondrán muchas primeras piedras Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado día 30 de diciembre una jornada en la que tendremos prácticamente cielos despejados lo podrán ver a mis espaldas con este mapa de las islas presencia de cielos despejados en prácticamente todas las islas excepto en La Palma, en la segunda mitad del día que habrá nubosidad sobre todo en la ventiente norte y este de la isla presencia de calima, sobre todo en la provincia oriental que tenderá a despejarse a últimas horas del día en cuanto a las temperaturas será más o menos como en la jornada de hoy si habrá un leve descenso de las máximas sobre todo en la provincia occidental y en cuanto al viento será flojo de dirección variable en cuanto a la isla de Gran Canaria pues lo que les veníamos avanzando tendremos cielos despejados en prácticamente toda la isla en la jornada de mañana esa presencia de calima ligera perdurará prácticamente todo el día y tenderá a desaparecer en la segunda mitad del día el viento será principalmente de componente noreste en la jornada de mañana siendo más fuerte en la vertiente este de la isla las temperaturas también vivirán un leve descenso de las máximas en la jornada de mañana y en cuanto al municipio de Mogán ese día previo a fin de año tendremos también cielos despejados una jornada prácticamente para ir a la playa con temperaturas que oscilarán los 26 grados de máxima y los 16 grados de mínima y hasta aquí los servicios informativos de hoy recordarles que el próximo lunes día 1 de enero no habrá servicios informativos volvemos el martes disfruten de este puente disfruten de esa noche vieja y todos nuestros mejores deseos para el año que entra que sean felices nos vemos en el próximo lunes nos vemos en el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!